Es importante mantener la distancia, porque es importante usar su mascarilla y también que le la felicite, porque está usando usted la mascarilla y también lavarse frecuentemente las manos y si no tiene nada que hacer, por ejemplo, afuera, usted también es mejor quedarse en casa para así mantener segura a su familia y a los demás también. Gracias.